A una semana de las elecciones, un incidente preocupante quedó captado en cámara y esta tarde el Departamento de Elecciones despidió a uno de sus empleados por lo que califican de un error grave. Ahí lo ven, un error que provocó que boletas de voto anticipado quedaran esparcidas en una carretera en el condado por algo que ese empleado no hizo bien. Ana Cuervo nos cuenta, bueno, ¿cuál fue ese error? Ana. Efectivamente, fue la cámara en el vehículo de un joven que primero captó la imagen de esa caja de boletas, luego él documentó el resto, quería asegurar que la caja de boletas llegara al lugar y a las manos correctas. Hablamos con él en exclusiva. Lázaro Padrón estaba conduciendo por la calle 211 con su esposa cuando vio un objeto azul en medio de la calle y se detuvo. Yo pensé que era basura completamente, pero cuando llego y miro decía Miami-Dade Election Voted. Era una caja grande y una bolsa más pequeña, ambas cerradas. Y eso está sellado. That's sealed. Look at that. Estaban cerca del South Dade Regional Library, en el 10750 Southwest 211 Calle, que es un centro de votación anticipada. Desde allí llamaron a la policía, que les indicó que llevaron lo que encontraron a la estación de la policía de al lado. Lázaro y su esposa se preguntaban. ¿Cómo eso estaba en medio de la calle votada? Yo quiero que tú me expliques eso. El supervisor adjunto del Departamento de Elecciones de Miami-Dade lo explica. Desafortunadamente, anoche, cuando estaba saliendo un trabajador de uno de los sitios de votación anticipada, se le olvidó cerrar el camión por la parte de atrás y cuando se estaba yendo, se abrió y salió una de las cajas que ya estaba sellada y una bolsa. Afirma que las boletas en la caja ya fueron contadas. Es muy importante que los votantes sepan que esas boletas ya fueron tabuladas y contadas, porque el mismo votante es lo que están poniendo esas boletas adentro de la máquina que lo tabula. Aún así, Lázaro nos dice que le preocupa el traslado de las boletas. No pienso que debería haber sido así, ese error humano, que estuvieran abiertos. Creo que se debería tomar otras precauciones para el futuro, para que esto no volviera a pasar, porque maybe fue una, pero lo que yo seguía pensando era que cuántas fueron que se le habían caído el camión. Y en cuanto a lo que el Departamento de Elecciones de Miami-Dade califica como un error humano y aislado. Ese empleado, aunque se siente bastante mal de lo que pasó, no tenemos tolerancia aquí en el Departamento de Elecciones, especialmente en este tiempo y en esta temporada, por lo tanto tuvimos que despedir a ese empleado. De nuevo, las boletas son contadas de inmediato cuando el votante pone su boleta a través de la máquina dentro del centro de votación. Esas boletas son trasladadas en cajas a aquel Departamento de Elecciones en caso que haga falta un recuento. Y nos dicen que esa caja está aquí segura, nunca fue abierta y las boletas están intactas. En vivo este Departamento de Elecciones, Ana Cuervo, adelante en el estudio. Gracias, Ana.